Hola, hola, buenas tardes, somos nosotros de nuevo, le venimos en un censo solo para Linares Ah, aquí, no, ah, aquí afuera, no, aquí, aquí, ya ¿No pasa el tecito? PC Wow, todo en accesorios de telefonía y computación Maipú 660 y Chacabuco 434 Chilearribadelapelota.cl Viajes al extranjero a bajo costo para seguir a nuestra selección a todas partes ¿En qué supermercado el Pilar compraba usted? ¿Terra Nova? ¿O 102, ah? ¿Le gustan los helados del Danullo? Bueno ¿Y qué pasó con el Hospital de Linares? ¿Ha viajado en Transantin? ¿Y qué pasó con la Farmacia Popular? Oiga, ¿y usted se acuerda de Rentería? ¿En el verano trabaja en las frambuesas? ¿Harrendó películas en Videostar? ¿Ha visto la obra en los relojes solares? ¿Madero? ¿O Tacuas? ¿Ah? ¿Ha comprado tortillas donde la Carmencita? Club Madero, Casa Madero de Ola, lo que pasa es que se pelearon Como la Ariana en el reality Ah, no me entendió ¿Y usted lo ha encobotado en el paseo peatonal? Oiga, y cuando se sube a la micro, ¿cómo lo trata el chofer de la San Ambrosio? ¿Ha ido alguna marcha en la Chihuahua últimamente? ¿Anduvo ponceando en Safari o en Bárbaro? ¿Cómo lo ha hecho Mario Mesa? ¿Germany? ¿O la Maravilla? ¿Usted compró plantitas en Proterra? ¿Ah, estos arbustos? También grandes, Dios los bendiga ¿El pica pollo o el bajoncito? ¿Alguna vez viajó en Bonanza? ¿Buses blancos, los de la ruedita, eso? ¿No? Hasta que estoy viejo ¡Suscríbete al canal!